específicamente de esta zona cabal esta zona a mí bueno más más rocío que a mí nos trae tremendos recuerdos porque en esta zona es donde grabamos la mayoría de vídeos antes donde rocío la seguían las vacas no la querían la correteaban las alimentábamos le dábamos muy que no le dábamos justamente en esta parte tenemos mucha historia y si se ve algo así como oscuro perdón el sol está y le pega directamente a la cámara entonces esta zona es la más bonita quiero contar desde que a nosotros en los vídeos nos dicen mucho de que no nos vistamos de rojo que el rojo a las vacas no les gusta bueno quiero decirles una cosa porque de eso lo que yo quería hablar con ustedes a mí no sé no sé no me consta que a las vacas no les gusta el color rojo es muy probable que ustedes quizá un ganadero sí sepan y yo no pero pero no sé o sea me siento raro cuando me dicen de que las vacas no les gusta un color la pregunta es por qué no entiendo a porque me vienen a atacarme no les gusta el color rojo ahora por andar de bocón probablemente sí me saqué verdad con la gordita es que pobrecita es que sale uy hola 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 esa boca tan hermosa es que me está loca popo me quiere atacar mira mira eso no 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 te quiere atacar lo que ella quiere es uy qué mira es que amigo es que cuando nos traigo se resienten quizá aquí hay pasto verde todavía a mí no me sigas pero es que yo las alimento esta como que está panzona está un poquito gordita no está panzona no está panzona ella sí y que acaso cual todo ha visto aquí esto es como ver el toro guau hola mi amor esta no me dejaba que vos te la acercaras antes o que alguien se le fuese a acercar acercatele a aquella acercatele a aquella no la voy a probar ahí viene la que me devanó aquel día hola hola tú me devanaste yo creo que esta va a ser igual que el toro bienvencita hola yo le voy a quitar esto yo lo voy a quitar esto yo no quiero cortar se le para que te quede es que yo le puedo hacer con esto está con un piso está socando ya lo está socando ya está más gordita espérate, espérate chula espérate si no te voy a hacer nada porque es que el problema está aquí no puedo quitarse pongo una tijera tiene que ser mira la báñeta 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 se lo voy a quitar porque ya es muy chocado, lo tiene bien linda la manecita y no me confío, de los animales nunca se vayan a confiar ustedes le pueden dar la confianza a ellos, pero ellos no siempre les van a tener el aprecio, mira no, los animales son así, los animales uno no les puede dar 100% de confianza porque te pueden traicionar, aunque no te van a traicionar es un instinto de ellos defenderse, pero aparentemente es como que sí entonces, que le peguen unas patadotas ay preciosa, como está la vanecita hermosa miren, yo no la regaba porque yo me puse investigar cuántos meses tardaba para que una vaca tuviera su cría y me dijeron, me dijeron cuánto va pero como yo no sé cuántos lleva, no sé cuánto le falta la manecita es más todas rasteros, guña ese lazo si se lo quiero soltar se lo voy a intentar soltar venga, venga venga, cambio adiós si es que como ella se engordó mañana hay que venir y traigamosle este no sé quién le hizo ese nudo pero el problema está que sí, ya lo está dejando marcado es que eso lo tiene desde que está chiquita tu abuela se lo puso, creo y entonces ya le está tocando mucho siento que puede ser peligroso porque como ya va creciendo y o sea nadie se lo quita y si le está dejando marcado ¿cómo es? eso le ha metido a Miguel sí, pero igual hay que quitárselo pero hay que traer la tijera bueno, no importa bueno, las vacas andan aquí para allá así que yo lo único que espero lo único que espero es este bueno, ya la vinimos a ver mañana este, hay que venir de nuevo así hasta que estos animales tengan sus chivitos las dos y no vamos a parar para que todo le salga bien ajá, sí porque cuando ya sea pronto las vamos a encerrar de abajo para estar pendientes de ellas y de ahí pues vamos a empezar con una nueva sección de video ya más que todo con cuidado de bebés de terneros bebés o de chivitos bebés como se le llaman y de aprendiendo a ordeñar y cosas así así que ustedes quieren ver eso quédense desde ya suscritos al canal para que puedan verlo porque pues aquí les vamos a compartir todo grabamos en otros lados cuando tenemos la oportunidad de salir pero cuando no salimos cuidamos los animales así que aprovechamos para mostrarles a ustedes si les gusta perfecto y si no también perfecto es decir aquí es para gustos así que miren yo creo que ya es hora de que nos vayamos ya vinimos a ver los animales y yo creo que ya nos podemos ir bueno miren este se me olvidó decirles algo la otra vez yo les dije que iba a estar saludando a todos los que me comentaran o por lo menos a los primeros que me comentaran yo les iba a estar saludando en un video y bueno lo voy a seguir haciendo la única diferencia es que ahora voy a ver si ustedes miran los videos completos si los ven completos déjenme un comentario y pongan ahí como que como tipo me gustan mucho las vacas así pongan me gustan mucho las vacas y si ponen eso significa que vieron el video hasta el final y así pues ya yo los voy a poder saludar ese es el requisito pues pongan ahí en los comentarios me gustan mucho las vacas y si ponen eso es porque si vieron el video hasta el final y yo los voy a saludar porque a veces no son los primeros en ver los videos pero pero con eso de que los comenten aunque sea un día después para mí ya son valiosos bueno ya está ya me tengo que ir porque si ya está no te dicen más cosas ya están en la casa no te dicen más no te dicen más